Hola, bienvenidos. Hoy vamos a ver la letra Kav, al igual que en los idiomas occidentales, el árabe cuenta con una letra K y una letra Q. Quizá en nuestro idioma no se haga una gran diferencia en el sonido entre ambas letras, pero en idioma árabe sí se hace una gran diferencia. Una suena como Kav, que es un sonido liviano, y el otro, que está en cuestión, es Kov, que tiene un sonido pesado. Esta es una letra muy importante, pues su simbolismo representa al poder, el poder con mayúscula. La letra Kav, que vimos en el capítulo anterior, representa al poder medido, mesurado, el poder necesario, sin exceso. En cambio, la letra Kov representa al poder ilimitado, abrumador. Y voy a dar algunos ejemplos. Quien bebe un vaso de agua pura y cristalina, sacia su sed. Pero el náufrago, en medio de un gran lago, aunque sea de agua pura y cristalina, está en muy graves problemas. De igual modo, la luz del sol no llega atenuada por el velo de los campos magnéticos de la Tierra y por la atmósfera. Pero en realidad, la luz del sol es tan potente, que casi nada podría sobrevivir sobre la Tierra, sin estos velos protectores. Pues si llegara en estado puro, sin velos, aniquilaría todo lo que existe sobre la Tierra. En un caso, en el primer caso, es una luz moderada, y en el otro, es una luz aniquiladora. Entonces, Kov, en su forma, comparte su forma con otras dos letras. La letra Wow, que representa al amor, y la letra Fa, que representa al corazón, al pecho. Así que, bien podríamos inferir que hay un enorme poder en hacer las cosas con amor y desde el corazón. Kov es la letra del poder omnímodo, puro y glorioso. Es el poder que nada puede afectarlo. No puede ser evitado, venguado, retrasado, desviado, ni afectado de ninguna forma. Es el inmenso poder que sólo él modera mediante su amor, su indulgencia y su misericordia. Precisamente, la palabra poder se escribe Kudra en árabe, e inicia con Kov. El valor Abshad de Kov es 100, y hay dos atributos divinos que suman este valor. El valor Abshad de Kov, uno es el soberano, al malik, y el otro es el perfecto, al kamil. Estamos entonces hablando del soberano perfecto. La mayoría de los atributos divinos, que comienzan con Kov, son atributos de poder y pureza. Así tenemos al Kajar, que es el destructor, al Qadir, el poderoso, el dueño de los destinos, al Kudus, el puro, al Kaví, el capaz, el poderoso. Y hay muchos más. El valor Abshad de Kov es 100. El simbolismo del centésimo dentro del Islam es muy importante. Y alude al centésimo nombre de Allah, que es un nombre de poder que los resume a todos. Así vemos que aquí vuelve el simbolismo del poder de la letra Kov. El valor Abshad del nombre de la letra Kov suma 181, que coincide con las siguientes palabras. Al Alim, el omnisciente. Al Sultán, el señor absoluto de todo. Al Faiq, sobresaliente, extraordinario, ilimitado, inmensurable. Y la frase, alaha yusabbiju lahu, que significa Dios glorificado sea él. Y todo esto, por supuesto, forma una frase muy clara. Gracias por venir y los espero en el próximo capítulo.